Aleluya Voy de camino a esa hermosa ciudad Es difícil llegar Pero voy de camino a esa hermosa ciudad Quieres tú viajar a esa hermosa ciudad Tienes que invitar a ese amigo Jesús Si tú quieres disfrutar Vamos del camino a la gran ciudad Una gran familia que se salvará Vamos muy felices Cantando a Jesús Gloria, alegría A la gran ciudad Vamos hermanos Vamos hermanas Vamos a esa hermosa ciudad Eso es Eso es Si invitas a él Todo saldrá bien Todo saldrá bien La tempestad Se calmará Y la paz Y la paz se encontrará Y la paz se encontrará Vamos a esa hermosa ciudad Gloria, aleluya Gloria, aleluya Gózate la presencia de Dios Gózate la presencia de Dios Y la paz